Campañón de Talleres, bueno, en la Liga Profesional de Fútbol y también esta Copa Argentina que lo tiene como finalista. Enfrente un gigante, Boca, que no está en un buen momento, hay que decirlo también. ¿Se nota? Sí, se nota, se nota. Viene maltrecho, viene a los golpes, pero de todas maneras, obviamente, tiene la jerarquía individual, tiene el peso de la historia y ha llegado a la final de la Copa Argentina, el conjunto de Sebastián Mataglia, que tenía ese objetivo para allanar el camino rumbo a Copa Libertadores de América. Pero para Talleres tiene un premio en sí mismo. Talleres ya clasificado también para Libertadores, porque vos lo decías, Pablo, un verdadero campañón lo que hizo en la temporada con el cacique Medina, con jugadores que se fueron, que los tuvo que reemplazar. Bueno, hizo méritos como para que hoy esté, siendo protagonista de la Primera División, pero además finalista de esta Copa Argentina. Por eso están locos por la T y la filial acá de Río Cuarto, ya están viviendo en la previa y mañana se juntan todos allí para hacer fuerza a la distancia por este taller. Es que quiere gritar campeón en el fútbol de Primera División de la República Argentina por primera vez. Hay una ansiedad que para nosotros es muy importante, porque hemos pasado por momentos muy difíciles en los últimos 14, 15 años, de estar jugando con equipos como Unión de Mar del Plata. Hoy en día jugar una final de Copa Argentina, estar en la Copa Libertadores, para nosotros que hemos aguantado todo, esto es más que demasiado. Fueron muchos años de un equipo tan grande, jugar el Argentino A. La filial se creó cuando estábamos en el Argentino, cuando tuvimos que conseguir las entradas para jugar con estudiantes Río Cuarto. Y bueno, este largo camino que ha sido un proceso... Bueno, han recorrido la parte más dura. Hemos recorrido la parte más dura y un proceso institucional que nos lleva hoy, me parece, a un momento muy lindo del club, con mucho futuro más allá de la final, ¿no? Lo vamos a disfrutar, tenemos una felicidad muy grande, una alegría que no se puede medir, estamos ante una oportunidad histórica de conseguir por primera vez para el fútbol de esta provincia un título nacional en la elite del fútbol argentino. Lo estamos viviendo con mucha ansiedad, y bueno, sobre todo muy felices del momento que nos toca, el fin de año nos encuentra con la posibilidad de cerrar con un título, y sería como el broche de oro para el gran año institucional y deportivo que ha tenido el club. Hay que disfrutar el momento. ¿Se puede disfrutar con esto? Sí, sí, sí. Hemos estado en lo más bajo, y hoy por hoy esto es para disfrutar. El resultado, ojalá que sea el título, pero si no, donde está el club hoy por hoy posicionado a nivel nacional es importantísimo. Las obras que se han hecho en Córdoba, toda la parte institucional es para destacar. Pero falta la frutilla. Entonces, pero con un título sería ideal. ¿Cómo va a ser eso? ¿Se vive acá? Sí, acá. Todos apilados acá, sí. Porque... ¿Te imagino lo que va a ser? ¿Una mini boutique? Sí, prácticamente. Sí, la idea es acompañar y disfrutar de esto, ¿no? Que es hermoso. ¿Se puede sufrir un poco o no? Mucho. Mucho. Muchísimo. Pero bueno, acá estamos. Hay expectativa, hay ganas, hay nervios, hay todo. Hoy a la noche no se duerme directamente. ¿Y mañana no pasan las horas? Mañana es eterno el día hasta que se juegue. Es eterno, pero con muchas ganas. Muchas ganas de cerrar el año con un campeonato. Nada más lindo que eso para este año. De ser campeón estando en primera nuevamente. El sueño es ese. Volver a salir campeón. ¡Volver a que ganas! 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 Bien, lindo, por esa esperanza. Me encanta. Y cuánta expectativa, ¿no? Cuánta expectativa para el hinche de talleres. Bueno, ahí lo decían. ¿Cuánto hace que estaban en el federal? Nada, nada, Pablo. De uno abrir y cerrar de ojos. ¿Cuatro o cinco años? Sí, exactamente. Estuvo tiempo, viste que el federal es complicado salir. Estuvo allí algunos años encerrados. Pero después la escalera ascendente fue rápida. Bueno, gracias a Frank Udelka, entre otros, ¿no? Sí, claro, por supuesto, el que hizo ese camino. Sí, señor.